La Asociación Española contra el Cáncer Tenemos muchas empresas, en este caso Iberdrola, para financiar todas nuestras actuaciones, ya que es la manera de combatir al cáncer. ¡Adelante! La novena carrera. Hoy hemos tenido la fortuna de contar de nuevo con el respaldo de todas las personas en Madrid que de alguna manera quieren estar cerca de las personas con cáncer y de sus familiares. Así que la verdad que tener 12.000 personas hoy en la calle con nosotros es una auténtica maravilla. Es muy importante porque la lucha contra el cáncer nos tiene que implicar a todos, hay que visibilizar el cáncer y además porque la Asociación Española contra el Cáncer es la entidad que más invierte en investigación y por tanto en prevención. Y en este caso una carrera son hábitos saludables y los hábitos saludables también permiten prevenir que podamos sufrir esta enfermedad. Para mí es súper importante porque yo soy una enferma de cáncer, 19 años llevo con la lucha. Por desgracia me ha tocado vivir de cerca situaciones de cáncer en la familia, fue un claro ejemplo mi madre, pero sobre todo esto va por mi padre que falleció hace tres años, así que se la he dedicado a él enteramente. Y concienciar a la gente de que esto es una lucha entre todos, es una manera de evadirnos de las tristezas, participar en este tipo de eventos y conseguir pasar entre todos un buen rato y juntarnos y unirnos para que la lucha sea entre todos. ¡Súper campeona! Porque es súper importante enseñar a la gente, visibilizar todas las actividades que hace la asociación, que además son gratuitas, todos los servicios. ¡Muchemos el año que viene! ¡Adiós! Gracias por ver el video